Hola que tal amigos de Crank de Fútbol, Luis Fernando León podría continuar su carrera en este equipo. El zaguero central ecuatoriano tiene chances de cambiar de equipo para el año 2023. La Liga MX llegó a su fin con la consagración del Pachuca de Guillermo Almada y Romario para el posterior inicio del Mundial Qatar 2022, el próximo 20 de noviembre con el partido entre Ecuador y Qatar. En el marco del receso, los clubes iniciarán la renovación de sus planteles para la temporada 2023, donde seguramente Michael Estrada cambie de club y los ecuatorianos continúen siendo protagonistas del fútbol mexicano. El jugador compasado en Barcelona Sporting Club e Independiente del Valle es opción para llevar al Cruz Azul tras completar una buena temporada con Atlético San Luis, según informa el periodista Adrián Esparza Oteo. El zaguero central ha formado parte del proceso de Gustavo Alfaro en la selección ecuatoriana de fútbol y estuvo presente en 14 de los 17 encuentros que disputó su equipo en la Liga MX. Gustavo Alfaro convocó a dos jugadores más a la tri. El estratega llamó a dos jugadores del medio local para el amistoso ante Irak. La selección ecuatoriana de fútbol liderada por el argentino Gustavo Alfaro ya se encuentra en Madrid preparándose para el Mundial de Qatar 2022, que incluye el último amistoso ante Irak en la previa de la cita mundialista. Ante este panorama, el estratega nacido en la provincia de Santa Fe convocó dos jugadores más, teniendo en cuenta que los jugadores que juegan en el viejo continente siguen actividad hasta el próximo fin de semana. Los jugadores que han sido llamados para la selección de Ecuador son Marco Angulo y Joana Merchávez. Ambos se unirán tras la final de la Copa de Ecuador, que disputará Independiente del Valle ante el 9 de octubre. Los jugadores rayados viajan junto al portero Moisés Ramírez, quien ya es parte del plantel tricolor. Marco Angulo y Joana Merchávez se proclamaron campeones de la Copa Sudamericana con el cuadro de San Golgi, siendo piezas claves del equipo en la fase final e incluso marcando goles. Nos vemos en una próxima edición.